Aquí vamos a hablar un poco de cuál ha sido mi experiencia. El título, A New Style of Leadership, y cultivando los recursos en esta era tecnológica, básicamente lo elegí motivada por la alta rotación que nosotros tenemos hoy en día. No sé si ustedes que están en el mundo de las telecomunicaciones, ya sea liderando o en un rol más de ingeniero, desde ambos roles se sabe que el recurso tecnológico es muy codiciado en el mercado y mucho más fuera del país. Entonces, en base a mi experiencia, creo que hoy puedo aportar un poquito de valor. No tengo todas las respuestas, pero creo que aquí vamos a salir con una idea un poco más clara de qué entendemos que se debe hacer para garantizar que esos recursos quizás se queden por un poco más de tiempo. No es que duren como quizás lo tiempo de antes, 30 años en una empresa que ustedes entraban, no sé si quienes conocieron Tricón, pero cuando se hizo la fusión de Tricón con Altís, yo en ese entonces era gerente en Altís, me tocó hacer el proceso de fusión y todos los recursos que yo conocía eran, yo tengo 15 años, yo tengo 25 años, o sea, era la norma. Mientras en Altís, que el ánimo era más joven, más jovial y demás, los recursos eran dos años, un año, Emanuel que trabajó allá hace un tiempo sabe, que era otra dinámica porque la rotación es muchísimo más alta. Lo único que es diferente, ahí la rotación se da porque la gente se va a trabajar en Google, no sé qué cosa, etcétera. Pero bueno, esa es la motivación. Ahora bien, ¿quién es la G. Félix? Yo me puedo describir como una persona que es excesivamente apasionada con la tecnología, me gusta mucho. No digo que apasionada con la tecnología, que era decir que me la acepto en tecnología, sino que me gusta, me gusta el tema, me gusta tratarlo, me gusta involucrarme, me gusta entender. Soy también muy enfocada en la mejora continua, tanto mía como de las personas que trabajan conmigo, como que constante, constant improvement. Y last but not least, me gusta muchísimo el desarrollo de las personas, que las personas que trabajan conmigo salgan con un valor agregado. Yo no contaba hoy con que alguien que trabajó conmigo estuviera aquí, pero creo que también podría eventualmente validarlo. Así que yo tengo 35 años. Ah, bueno, primero quiero comentarles que sí, tengo 35 años. De esos, tengo aproximadamente 12 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones. También soy ingeniera telemática, para que tengan eso en visibilidad. Y de esos 12 años, en el sector de las telecomunicaciones, 10 de ellos han sido en posiciones de gerencia, básicamente, o sea, de manejo de personas. 5 de ellos como gerente y los 5 últimos que llevo como directora en diferentes áreas también. He trabajado con equipos de personas de hasta 65 personas hasta la fecha. Entonces, durante este tiempo, yo he tenido el privilegio de trabajar con personas con muchísimo, o sea, con gente excelente, yo me atrevería a decir. Gente que, algunos de ellos con un altísimo potencial, otros de ellos con la necesidad normal que tenemos todos, que necesitamos como que este personal improvement, como que mejorarnos, la norma, lo que nos llega a los departamentos. He tenido también la oportunidad de trabajar con personas más viejas que yo. También he tenido el placer de trabajar con personas más jóvenes que yo. Ambos, mundo totalmente diferente, pero interesantes ambos. He tenido el placer también de trabajar con personas que tienen un objetivo claro en su plan de carrera, o sea, que saben qué es lo que quieren y por dónde que van. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de trabajar con personas que no tienen idea de para dónde que van, y uno tiene que apoyarlos y ayudarlos a desarrollarse en esa línea. He trabajado también con personas que tienen un interés de trabajar desde casa, que es hoy en día quizá la norma. No necesariamente de que lo hagan, pero sí de que quieren hacerlo, pero también he tenido personas que les interesa trabajar desde la casa o híbrido. Y así como todos esos, también he tenido personas que no quieren trabajar. O sea, que si por ello es difícil. Entonces, pero con todo eso, ¿qué les quiero decir? Que sí es posible desde una posición de liderazgo tú, número uno, obtener resultados. Número dos, es posible desarrollar un buen ambiente laboral. Número tres, es posible también desarrollar y crear una buena relación en el equipo de trabajo interno. Y finalmente, es posible alcanzar las metas del negocio. Para mí, el liderazgo, y paso también a preguntarle a ustedes, yo creo que se traduce en dos cosas. Número uno, obtener resultados, porque para eso es que nos contratan. Y número dos, que la gente esté feliz. Ese feliz involucra muchas cosas. Porque no es feliz, ah, que estoy feliz. No es que estoy feliz porque me estoy desarrollando. Estoy feliz porque estoy ganando algo que me siento cómodo. Estoy feliz porque mi jefe administra bien el departamento. O sea, esa felicidad que englomera todo eso, son básicamente las dos cosas que yo creo que son importantes desarrollar a nivel de liderazgo. Pero, antes de comenzar, a mí me gustaría saber de ustedes, que por favor, siéntanse cómodos. Y quiero comenzar diciéndoles que esto es una conversación. No se trata de mi opinión, no se trata de su opinión, sino de lo que nosotros podamos como equipo sacar de esta conferencia. Somos poquitos, estoy bien privado, siéntanse cómodos. Aquí no está el jefe de ninguno, creo y espero. O ustedes quizás son los jefes. Si pueden, entonces, primero, háganme saber desde su punto de vista qué es el liderazgo, pero también qué le motivó a participar en esta charla o a escuchar de aquí. A ver. Liderazgo. Adelante. Yo digo que liderazgo es una forma de vivir en el que tú te encuentras en una posición y las personas que te siguen, que te siguen, te tienen respeto no solamente por la posición que te ocupas, sino por la admiración que tienen. Excelente. ¿Y qué te motivó esta charla? ¿Quiere un problema de liderazgo o quiere entender cómo funciona? Bueno, yo soy con el madre. Excelente. ¿Alguien más? Sí. Yo estoy intentando ahora iniciar la academia, entonces, estoy enseñando, eso es lo que yo me ayude a enseñar, no sé, 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 sí, no sé, no sé, no sé. Pero tienen respeto. ¡Sonendo 있다! ¿Y tú querés de es liderazgo? Hacer, tener una proyección, una misión, entonces hacer que todas las personas se sientan ahí, que van a esa dirección y que están haciendo buen trabajo y que se les está recuperando y que se les aprecia lo que hacen. De la mano con lo que compartieron, algo de liderazgo veo que incluye muchas pendientes, pero una que me parece muy importante como visión y no solamente la visión, porque a veces veo líderes o observo a veces en mi misma como, sí, esa es la visión, pero también habilidad de comunicar, porque a veces hay un árbol que es llegar, pero no sé, llevando el equipo, comunicándole a todos y que nada se pierda. En el transcurso de como que llevar una idea o lo que sea, a un proyecto o a una ejecución tangible, eso es lo que también se ocurre para el equipo. Para mí el liderazgo es básicamente un líder, es una persona que se encarga de dirigir a un equipo a ser un objetivo y de mantener también la motivación de ese equipo para que todo el mundo pueda estar alentado y motivado a cumplir ese objetivo. Y la razón por la que decidí hacer este charla es porque yo soy software, entonces yo he estado en el campo más o menos cinco años y yo he sido parte también de ese cambio constante de la dimensión. Actualmente me empleo actual, creo que yo tengo un año y medio, y es la mayor también de la empresa, y entonces es porque siento que es un buen liderazgo. Excelente, pero a veces deberíamos estar aquí, tú eres la razón, excelente. Entonces, me motivó por eso, porque me gustaría como entender cómo tú puedes liderar un equipo en un mundo donde las personas constantemente están dentro de esa sesión. Excelente, mira, y me encanta, y entonces la voz debe participar de por qué me gusta tanto el equipo anterior. O sea, hoy en día es normal ya que la gente rope, porque te ofrecen un mejor sueldo, que va para otro país, o sea, hay un sin número de valores agregados, que tú no trabajas remotamente en tu casa, tú dices, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Entonces, ya los líderes tienen que cambiar su forma de retener, ya quizá ya no de comerciando, ya quizá con un buen liderazgo, que es lo que a él hoy en día tiene un año y medio de sorpresa, y eso es lo único que lo está dando. Puede que a otra empresa le haya presidido todo el mundo, pero él dice, oye, para él no es un jefe que retrate nada de lo que sea, y él está valorando el liderazgo. O sea, obviamente por eso no le digo, páguenle poco y sean buenos líderes, o sea, contemple el escenario completo, pero si tú eres un buen líder, es muy probable que garanticas la permanencia formación. El líder es una persona que se encarga de que el equipo tenga éxito y de que también esté feliz. y estoy acá por el motivo que él y que es una empresa quiero ir a ti quiero gestionar yo pienso que hay excelentes colaboradores que tú quieres lo mejor para ellos independientemente de que van a estar contigo en la compañía pero que esos objetivos personales estén alineados con la compañía incluso en el departamento no solamente vamos a trabajar nosotros con finanzas personales y a veces me tengo un tema de finanzas personales y luego yo me encuentro con ellos que me llaman mira, ya que está en crédito ya que está produciendo ahorita vamos a adoptar su interés ya no vamos a cumplir la cuenta de que está en un rato de bolsa que se sirve o sea, no solamente el trabajo sino que les estoy ayudando para que ellos puedan ser mejores y ellos o sea, es un valor agregado no es salario no es trabajo remoto no es tiempo pero es o sea, hacerles sentir a ellos que yo quiero lo mejor para ellos y es que crezcan o sea o sea, que crezcan y es con un valor tan fin o sea, agrega pues que bueno me colabora en un entrenamiento que no sirve pero no es tan grande muy bien muy bien me encanta y de hecho si tú sopas que no lo tengo explícito hacia la charla pero me atrevería a agregarlo al explícito como tú lo estás comentando ¿por qué? porque hacer que tu equipo crezca que eso sí lo tengo aquí o sea, que las personas que están formando parte de tu equipo crezca no solamente se trata del career path se trata de la persona en su todo o sea, que yo sienta que yo puedo te pongo un ejemplo en uno de mis equipos de trabajo trabajaba una persona que era en el área de transmisión y en transmisión tuvo programas sin embargo, yo aquí veía habilidades de la persona que eran totales de programación cuando el chico fue decirte que el salió de la empresa porque encontró una oportunidad donde se desarrollaba puramente en el área que él quería pero mientras él estuvo allá yo busqué la manera de que esos proyectos estuvieran alineados a su pasión porque eso era lo que a él le gustaba y en lo otro si él era 80% entonces era 120% porque era como que su vida de su perfil y recientemente lo escribió para decirme gracias a ti estoy haciendo lo que a mí me apasiona o sea entonces como que al final del día y bueno lo mismo que tú estás diciendo que la gente te llame para decirte mire mi finanza no tiene nada que ver con el trabajo pero tú lograste tener esa persona y fácilmente duraron más contigo por eso y el chico entregó muchísimo muy entregable por ese valor entregable en parte en la realidad de todo yo le voy a agregar dos cosas una mi lideración yo considero como que como líder que toco un grupo de personas tú debes buscar un vamos a decir valor de sí como comentar cuando todo el mundo se une y se une con el mismo valor es lo que tú vas a dar a ver a que vas a dar agregado también yo digo que parte de tú salir desde un máximo y un equipo no solamente y a dos profesional hay gente que tiene meta personal y también tiene meta profesional es algo que tú tienes que buscar en ambos ámbitos para tú poder ver eso también otro segundo punto es tener un ojo crítico en esa persona porque hay personas que se desarrollan pero no pueden quizás ver todas sus potencias porque no las han visto desde la altura o sea yo creo que tanto liderazgo en eso porque literalmente es la charla que tengo tiempo trabajando ya como manager en sí y me ha gustado siempre el tema y he recurrido mucho investigada a todos los tipos de leadership y literalmente eso yo creo que voy a tener que hacer la charla escribirla de nuevo porque de verdad que hay mucho valor para mí en lo que comentas o sea nosotros como personas somos un montón y el liderazgo también se trata mucho de uno hacer lo que le gustaría que hagan con uno o sea muchas veces uno es el jefe duro pero ahorita a ti no te gustaría que te lo dieran así entonces es un tema de comenzar a aplicar y créanme que es el resultado porque muchas veces la gente lo traduce como es que es muy blandito nada que ver con blandito tú puedes ser bueno pero firme por así decirlo y el siguiente o sea tú me vas a usar un comentario en mi opinión personal el tipo de liderazgo que cada uno decida tener porque cada uno tiene presente pues es algo súper bien y al final como tú dices uno tiene que decidir ser el líder que no quieren escapar a nosotros pero también es lo que toma en cuenta de ser el líder de lo que tu equipo necesita porque al final yo estoy implementando el liderazgo de las cosas que a mí me gustan pero también he empezado como a aprender y a leer y estudiar sobre el tipo de liderazgo según las competencias que tienen cada uno para poder hacer que sea el equipo y mantenerse a balance entre lo que yo quiero versus lo que ellos necesitan y entre lo que ellos necesitan y quieren versus lo que necesita el negocio es como que key para poder tener como ese totalmente y te va a encantar la charla de hoy ¿sabes por qué? porque va a parecer abrumadora pero es exactamente como tú dices o sea el líder es como no es ser líder el líder si tú tienes 65 personas es un líder para este un líder para este para este o sea para todos tú tienes que tener como un rol diferente porque necesitan diferentes tipos de liderazgo tú tienes quizás la carátula la base ese eres tú ahora fulanito él necesita más coaching pero fulanito necesita más empoderamiento y fulanito ese deja lo que ese camina solo ¿tú me entiendes? pero eso lo tienes que tener todo tú aquí adentro entonces es muy interesante miren aquí me encanta esto porque lo número uno no existe una definición universal de liderazgo así que todo el mundo fácilmente aquí dijo lo correcto pero a esta particularmente es una que a mí me encanta con la que yo más me siento identificada básicamente dice el liderazgo es el arte de lograr que una persona haga algo que tú quieres que ellos hagan porque ellos quieren hacerlo yo no sé si se entiende señores o sea yo lograr verdad mi objetivo es que fulanito mueve esa silla pero no es yo decirle mira mueve la silla es lograr que él diga no no soy yo que voy a mover la silla óyeme señores tú lograr eso ya tú te puedes ir por tu casa acostarte pero a ver te voy a poner un ejemplito pero al final del día tú lograr que la gente quiera hacer las cosas que tú quieres que ellos hagan qué mejor líder de ese entonces ahí tú sigues logrando que la gente esté feliz que esté contenta que oye me quita oye o sea te endiosan pero tú estás logrando tu objetivo al final del día bien entonces vamos a hablar un poco de la evolución del liderazgo y ustedes van a ver que en el transcurso de los años el liderazgo no ha cambiado en el paso del tiempo pero la percepción del líder sí antes hace muchísimo tiempo muchísimo antes incluso de la revolución industrial cuando se hablaba de líderes se hablaba de líderes asociados a tres temas o político o militar o religioso los líderes eran eso presidente ese es un líder un militar perfecto ese es otro líder los religiosos ni se diga eso eran lo que mandaban pero fuera de eso las personas no asociaban al resto como líderes per se pero llega la revolución industrial y con la revolución industrial los económicos y los científicos vinieron digamos que también en la foto y mostraron estudios donde se demostraba que en aquel entonces número uno decían que el reforzamiento positivo en los ambientes de trabajo señores traía improvements en la productividad consistentemente ¿se entiende eso? sorry que esto lo puse en inglés entonces ahora estoy traduciendo número dos que los líderes con la actitud correcta y la influencia hacían que los empleados se sintieran más apreciados y felices estoy hablando de la revolución industrial eso es antes de 1840 o sea pero yo creo que ni el abuelo tuyo o sea nadie y en ese entonces le estoy diciendo que estos son estudios quiere decir que no era que eso se practicaba no era que eso se hablaba pero había gente sentada investigando documentándose y estudios de esa época denotan esto la última no menos importante hablaba de que los empleados que no eran respetados no se desenvolvían bien did not perform well o sea no había un desempeño positivo que le dice eso ustedes lo mismo de hoy ustedes ponen eso en cualquier empresa y van a ver exactamente el mismo resultado por eso le digo que los tiempos no han cambiado o sea es como lo mismo una y otra vez y la gente digamos que también tiene su autocomportamiento a ti te ponen en el 1700 y tú vas a querer que te traten bien para tú hacer la cosa tú vas a querer que te respeten que te valoren que etcétera para que entonces así el outcome positivo salga a relucir y como la última si no me respetan muy probablemente mis resultados no van a ser los óptimos puede que yo haga el trabajo puede que te lo entregue pero no voy a estar contento y puede que si el escenario cambia si usted tiene un empleado que ustedes lo tratan malísimo y aún así entrega cumple imagínense si ustedes cambiaran el asunto la estrella que van a tener ahí porque hay líderes que también piensan así óyeme yo lo trato así el tibre es que así es que hay que tratarlo pero si tú cambias el panorama y eres un líder de estos bueno déjame de emocionarme que eso viene para adelante pero bueno entre el 1800 y el 1940 salió esta teoría que era básicamente la teoría de los rasgos y en ese entonces se entendía que las personas nacían líderes no se hacían ¿quiénes creen eso? ¿quiénes creen que no? ajá ¿qué se hacen? ok ¿quiénes creen que no nacen? ok ¿quién dijo eso? Reimer ok pues va bien vamos a ver esa era la teoría de ese tiempo yo voy a dar mi percepción personal no es que está bien ni que está mal aquí todo el mundo tiene su opinión y como hablamos de liderazgo no hay una definición universal yo opino lo mismo que Reimer viene el siguiente slide es de que nacen o que se crean pero hay personas que nacen con su liderazgo que son chiquitos que nunca han cogido clases y tú le ves que por ahí que van que lideran bien que se desenvuelven bien que logran los objetivos que eso es un buen liderazgo y puede que no haya no exista el tiempo para tú decir oye se creó o lo formaron así es que nacieron con eso que sea la norma no entonces ahí vienen los que se hacen que ese digamos el 99% puede que estos sean el 1% pero existen bien desde mi punto de vista bien viene entonces entre el 1940 y el 1970 la teoría del comportamiento que hablaba básicamente de que el liderazgo se aprende que ahí digamos que creo que estamos toditos de acuerdo en que es totalmente factible usted se puede sentir y por eso Diego Reimer Eddie que quieren formar empresa que quieren liderar que quieren ver otras cosas podrán saber que por más por menos que ustedes crean que no lo tienen mentira se puede desarrollar es un tema de documentarse de practicarlo es move on después voy a hacer una historia viene entonces en 1960 1990 la teoría de la contingencia básicamente en esta era se hablaba de que el liderazgo eficaz se basaba en la situación en la que se encontrara el líder posteriormente en esta teoría se hablaba de que no había una forma de liderazgo que se ajustara a todo el mundo lo que significaba que o sea esta descripción que no fits it all o sea como que no es que pon eso ahí y ya eso va a funcionar no o sea tú tienes que hacer modificaciones para garantizar que pueda ser digamos que eficiente la efectividad del liderazgo dependía de los factores o las situaciones en lo que se encontrara el líder hablaba obviamente de que las habilidades de liderazgo se podían aprender hablaba de que las influencias del liderazgo dependían del performance individual y hablaba de que la efectividad dependía de bueno de situaciones distintas ahora bien posteriormente viene la teoría del neocarismático entre 1990 y dice que hasta ahora esto tiene un pequeño tweet más adelante pero básicamente en esta teoría hablaba de del desarrollo constante a nivel evolutivo pero quiero hablar de cómo se veía y cómo se sigue viendo obviamente los líderes en el siglo XXI los líderes en el siglo XXI hablan y estoy totalmente de acuerdo con esto de que la habilidad más importante en el siglo XXI va a ser la habilidad de aprender nuevas habilidades o sea hoy en día quien no tiene la capacidad de aprender nuevas habilidades es obsoleto pasa rápido no es como los tiempos que quizás nosotros bueno lo de aquí para acá estudiamos que uno estudiaba una carrera bueno no nosotros no porque quizás comenzamos a hacer maestría yo tengo 35 años llevo dos maestrías que se yo cuánto ya es certificación y habilidades ahí es que está el valor agregado de los nuevos muchachos y fácilmente un YouTube que se lo aprenden bueno ustedes digan que se lo aprenden todo por ahí y mañana saben a programar y pasado mañana que saben ahora hace una app y uno Dios mío como es o sea esa es la tendencia del nuevo siglo XXI o sea y estos señores no se escribió ahora y siglo XXI es desde el 2001 para acá hace 22 años entonces básicamente cuáles son las características que se dice que deben tener esos líderes del siglo XXI cuando les digo que esto es desde el 2001 para acá quiere decir que hasta ahora esta data no está actualizada pero esto es lo que se espera del líder del siglo XXI gente del 2001 hasta la fecha cuáles son básicamente que tenga habilidades analíticas que tenga esta habilidad de persuasión que tenga fluidez que tenga digamos que esta memoria para el detalle que tenga innovación y conocimiento cognitivo que tenga conocimientos técnicos avanzados y que tenga habilidades para resolver problemas quienes coinciden en que esto es así nadie tres cuatro eso faltan pero hasta ahora sí verdad o sea ya ustedes saben que tenemos que tener todo eso va en la línea de lo que comentaba que comentaba la obra vayan anotando son como 500 habilidades que debemos tener pero sí todas esas entran dentro de lo que se espera de un líder ahora hablemos un poco de cuáles son los retos que presentan los líderes en el día de hoy básicamente aquí se hizo una encuesta señores donde se abordó un grupo de líderes analistas en el sector y ellos básicamente se le preguntaron cuáles fueron las dificultades más importantes que se detectaban en los líderes de estos tiempos el 56% de las personas básicamente indicó que los líderes de ahora no apoyaban al equipo el 56% de los encuestados o sea los equipos básicamente se sentían que no eran apoyados por sus líderes el 52% indicó que hacía una falta importante de comunicación y habilidades de escucha por parte del líder también un 52% indicó que no manejaban bien las crisis a nivel de los problemas se presentaba un problema y no sabían cómo abordar la situación un 44% hablaba que no sabían manejar los equipos de manera remota o sea no sabían cómo liderar ese equipo todo el mundo en su casa ahí que entran los líderes que dicen todo el mundo para la oficina desde aquí porque aquí lo controlamos mejor pero es una incapacidad por parte del líder un 40% no tenía conocimiento de cuáles eran las necesidades del equipo algo muy en línea con lo que tú comentabas o sea si tú no sabes qué tu equipo necesita tú tampoco puedes ser un buen líder 32% no tenían flexibilidad para estos tiempos cambiantes 24% no alcanzaban las metas que se le establecían y un 20% indicó que tenían dificultad para adaptarse a los nuevos escenarios ahora bien cuáles son las características del nuevo liderazgo aquí yo quiero hablar dentro de la misma encuesta básicamente se requería información acerca de las características de ese nuevo liderazgo y los aspectos digamos que más relevantes hablaban de que el 64% indicaba que exacto de la confianza y la autonomía del liderazgo el 60% hablaba de que tenían como que este liderazgo emocional o sea como que sabían manejar las emociones a nivel del liderazgo el 52% hablaba de la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio se valoraba en un 44% la resiliencia del líder ¿el porcentaje es la cantidad de personas que dijeron que hablaron de esa cualidad el 44% también habló de la transformación digital y digamos que dejamos aquí el 40% hablaba de la comunicación efectiva y la escucha activa o sea de cosas que eran necesarios que se tengan los líderes esos nuevos líderes ahora bien cuando yo hablo de cultivar los recursos en esta nueva era de liderazgo va muy en línea con lo que le comentaba al inicio de la charla hoy en día nosotros tenemos como líderes un reto enorme para garantizar que los recursos se mantengan por un tiempo más prolongado en nuestro equipo de trabajo comentaba del trabajo remoto que no todas las empresas de la República Dominicana lo tienen implementado comentaba del reto de que al surgir la pandemia se abrió yo creo que un nuevo esquema de liderazgo que nosotros ahora mismo que no está en nada de lo que hemos visto hasta ahora ¿por qué razón? porque con la pandemia se demostró que se puede trabajar remoto que tú de verdad puedes trabajar de cualquier lugar obviamente si tú eres una persona responsable que tiene las metas claras eso es clave pero se abrió una caja de Pandora que no todas las empresas estaban preparadas para administrar y con ello también se abre la oportunidad de que los recursos puedan trabajar para otros países estando aquí y ahí tú no necesitas ni la visa ni los papeles tú puedes trabajar desde aquí y una empresa de Estados Unidos te contacta entonces cuando tú eres líder o el dueño del negocio tú le tienes miedo a eso porque tú dices Dios mío se me van ahí los muchachos tú pagando 100 mil pesos y ellos le están ofreciendo 5 mil dólares mal bono mala cosa ida de su casa es difícil competir con eso entonces por eso es que hablo aquí del tema de cultivar a esos recursos en esta era y yo particularmente quiero desarrollar algunos puntos que creo que no se abordaron en los puntos anteriores y que creo que son de muchísimo valor para agregar a lo que todo lo que ustedes vieron ya a nivel de gestión número uno creo muchísimo en el un plan de carrera para tus recursos ese plan de carrera como bien comentaba a los chicos no tiene siempre que ver con nada más el trabajo sino tú conocer a esos recursos con los que tú estás trabajando y tú garantizar de que ellos se desarrollen o sea que su línea de desarrollo vaya alineada a lo que tú necesitas obviamente dentro del equipo pero también a lo que ellos están buscando como personas que tú identifiques que el muchacho es bueno en programación o que tú identifiques que es lo que le gusta el marketing y lo asocies a temas asociados a marketing pero que tú definas para cada uno de tus recursos un plan de carrera que ellos y obviamente que sea conocido por ellos ¿por qué razón? porque eso les garantiza la confianza de saber que hay un plan con ellos de que se van a seguir desarrollando muchas personas a veces están en unas posiciones que no saben para dónde que van yo soy gerente aquí y para dónde yo puedo crecer no te lo dice nadie eso es tabú pero fácilmente si tu jefe te siente y te dice mira si tú haces esto, esto, esto y esto en un año dos años en cinco años tú podrías ser director de esta división y si eso lo hace bien, 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 bien podría ser senior y eso te daría la posibilidad de eventualmente ser director oye, la perspectiva cambia totalmente porque ya tú sabes por dónde que te va a ir pero tú 10 años en una empresa que tú no sabes qué es lo que tú tienes que hacer cómo que lo tienes que hacer por dónde nos vamos el career path para mí es clave no solamente obviamente desarrollarlo tú como líder insisto sino también socializarlo con la persona que está trabajando contigo a los jóvenes de hoy eso los retiene mucho porque saben que tienen oportunidad de crecimiento y los motiva a trabajar en todo eso que tú definiste ahí para ellos alcanzarlo número 2 fuentes de conocimiento de adquisición de conocimiento porque eso es importante porque creo que los jóvenes de hoy de hoy en día las personas de hoy en día no los jóvenes tienen mucha hambre de conocimiento mucha sed de adquirir de aprender de desarrollarse y de sentirse que están creciendo y obviamente una forma de sentir que tú estás creciendo es que te sigan enseñando ya sea que la empresa tenga un programa que te manden para los Estados Unidos estudiar un programa de cursera algo que tú sientas que tú tú como persona estás yendo al siguiente nivel que ahí están preocupados porque tú aprendas yo creo no sé quién era que hablaba de los chicos de eso pero algo bueno saben que Emilio me hizo pensar mucho en en que también retendría mucho con mucho valor hasta cursos de finanzas personales ¿por qué? porque y hablamos mucho de eso pero de las universidades de que las personas necesitan un con todo ya en su vida o sea que las universidades no se enseñan ahora mismo finanzas personales pero que en el trabajo estuvieran preocupados por tu finanza priceless 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 tú me entiendes y mira él por ejemplo lo hace con su equipo de trabajo hablar de finanzas eso hasta genera un lazo contigo oye mío no me quiero ir porque es que este tipo y si tú supiera lo mucho que eso retiene yo no creo que tú te imagines cuánto con seguidores de fuera no se puede competir o sea tú no puedes competir con una compañía de Estados Unidos que va a comprar que vamos dentro de un trato por cinco mil dólares que no mira lo quieres tómalo tú puedes mantener también los dos a nuestro tiempo si lo puedes llevar a la carga fabuloso si no la puedes llevar escoge el que más te convenga pero yo no es que tú puedes hacer esa transparación hay días que yo sé que tú estás atacado con otros compañeros de estos desuelos ya que tú dices no, pues vamos a trabajar entonces vamos adelante pero al inicio de mes hay que hacer una planificación tú tienes que tratar de cumplir con esa planificación lo hace los fines de semana lo hace en la noche lo hace en el momento en el que quieras pero lo tienes que hacer espero que esa persona tenga la transparencia que mira estoy trabajando en tu compañía y me está yendo muy bien incluso yo le he hecho contada y como te dicen yo te la pregunto ¿qué podemos adoptar que están haciendo allá para nosotros y han traído un contado de idea que no está complementado o puede decir pero yo voy a competir con eso yo le voy a hacer el acuerdo no, no puede tienen que renunciar no a la gente sigue trabajando y a ver cómo está así y mira vengo con ese mismo punto pero con otro approach pero me gusta la madurez que tú tienes para digamos que manejarlo ¿da bien? o sea creo que tengo un punto de eso porque mientras tú definas metas claras no importa lo que el recurso haga con su tiempo que también algo con lo que el empleador del día de hoy tiene que evolucionar o pienso yo que la tecnología y el pospandemia lo va a llevar eventualmente a evolucionar porque ¿perdón? sí exacto pero hay muchas empresas que todavía están tú sabes que llega a las 8 vete a las 5 y fácilmente tu tarea tú la terminaste a las 9 de la mañana pero tiene que estar ya hasta las 5 entonces si tú como empleador muchas veces es un tema de retroceso ¿por qué razón? porque si tu jefe por ejemplo no tiene claro qué es lo que se tiene que hacer él no te puede definir meta clara y si él o sea si tú no tienes meta clara por eso tú tienes que estar a las 5 para que cuando él se acuerde a las 12 el asunto entonces ahí te lo dice y tiene que hacer esto ve por eso que no se pueden ir pero mentira cuando tú tienes tu plan tus objetivos claros ¿qué es lo que se tiene que hacer claro? ¿a dónde no te compro eso quizás? en un área operacional en un área operacional en cualquier momento se daña un router hay que salir huyendo a desarrollar algo que el cliente cambió de opinión de último minuto o sea hay muchos escenarios a nivel operacional pero no todo en tecnología operacional hay otras áreas que tú también tienes formas de hacerlo y obviamente también con recursos responsables hasta un área operacional tú la puedes manejar remota que cuando te llamen cógelo punto y la computadora tiene que te encendía a los dos minutos porque tiene que resolver rápido pero eso ya es otro tema pero bien entonces hablo también de la libertad de implementar ¿por qué razón? porque muchas veces también tenemos recursos que están adentro de una cajita y no le dan esa oportunidad de liberarse de apoyar de probar de desarrollar ese conocimiento que tienen entonces creo que también un tema también de proponer de no sé de dejar que esa creatividad fluya y se desarrolle eso también creo que aporta mucho valor a ese recurso que esté trabajando con ustedes otro punto importante que era lo que hablábamos ahora es tener como líder objetivos claros objetivos definidos y digamos que agree on deadlines o sea como eso como ponernos de acuerdo con los objetivos de cuándo es que tú me vas a entregar señores con eso tú puedes mandar una gente para la luna con ese slide tú puedes mandar una gente para la luna obviamente mucha gente es que yo pienso que ha dañado el tema del trabajo remoto porque tú no puedes confiar en ellos se te pierden entregan el asunto 10 días después de lo que tenían no sean de ese clan porque si no van a dañar la iniciativa de que trabaje todo el mundo de su casa al final del día yo creo que como bien comenta Emilio es posible hasta que tengan otro trabajo siempre y cuando te cumplan con lo que tú definiste dentro de tus objetivos y obviamente para eso tú como líder tienes que organizarte tienes que saber qué es lo que se tiene que hacer cómo se tiene que hacer contemplar los riesgos quizá pedir una que otra cosa además por si acaso pero tenerlo claro mientras tú lo tengas claro como líder y tú puedas segmentar eso al dedillo y distribuirlo y que tu equipo sepa qué es lo que tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que entregar creo que los retos de hoy en día se mitigarían bastante de cara al tema del trabajo remoto que tengan dos trabajos al mismo tiempo muchísimas empresas tienen muchísimo miedo del doble trabajo ah no que ahorita consigo otro trabajo señores sí y quizás como tú bien haces hay que aprender al día con eso porque si no que tú vas a hacer entonces de nuevo a contratar a otra gente a entrenarlo la curva de aprendizaje el tiempo de espera y que fácilmente cuando ya termine la curva de aprendizaje se va entonces o sea como que eso así que yo quiero saber ahora de ustedes ya me hicieron una seña de que ya tiene que acabar sus preguntas sus inquietudes sus aportes porque aquí todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo adelante yo voy a comenzar en el tema de o sea de cómo manejamos un equipo de forma remota poniendo claro los deadlines por ejemplo una de las formas que llevo más conveniente que a mí más me gusta es el tema de utilizar metodología como que eso nos da un autonomía que evita también el tema de micromanagement conservado continuamente y uno se siente como que cada uno de los features de las cosas en las que uno trabaja es como algo de uno ¿te entiendes? entonces yo entiendo que también eso no da una comunicación así con el equipo ¿te entiendes? simplemente tenemos que recordar cada día que estamos trabajando podemos tener comunicación avientar el equipo si estamos bloqueando algo o lo que sea pero no tenemos que estar constantemente quedando de 8 a 5 simplemente cumplir con esas tareas que se nos van haciendo durante el tiempo que está definido cada uno de los ciclos y hablaste de de la clave el micromanagement en este tiempo la gente tolera poco el micromanagement o sea ese seguimiento se sigue oye ¿qué tal? ¿cuánto dominan? ¿y por qué? ¿y si yo cuánto? o sea eso parte también de tecnología y de información y confianza sobre todo ¿cómo como tu abuelas cuando un miembro de el equipo tiene el silo perforado bajo el momento y qué acción hace si es posible aliviar buenísima pregunta eso depende muchísimo pero yo yo creo que mi principal arma es la comunicación o sea yo siempre que veo algo que no me está cuadrando me siento con la persona primero entender desde su punto de vista yo no asumo nada a entender cuál es la situación y a tratar de buscar una solución ya sea que se siente frustrado que tiene otra oportunidad de trabajo o que no siente que le están dando oportunidades entonces yo me enfoco en buscar la oportunidad en qué tú te quieres desarrollar cómo lo hacemos quieras un cambio en tu career path tú me entiendes o sea como que en esa línea porque siempre se resuelve hablando te pongo un ejemplo yo tuve una situación cuando yo asumí cuando me dieron la oportunidad de asumir una gerencia mi segunda gerencia yo entré a un departamento donde había una persona que quería la gerencia o sea la estaba esperando por microsegundos y me hizo una ley del hielo era una persona que solía ser mi amigo antes y duró como dos días sin hablarme yo no lo había identificado y cuando logré identificarlo lo que yo hice fue sentarme con la persona lo llamé a una reunión y le dije mira yo entiendo la situación y lo entiendo totalmente yo no sabía que me iban a dar esta posición pero lo que sí te prometo es que yo te voy a ayudar a desarrollar las habilidades por las cuales no te eligieron a ti porque yo no voy a estar aquí para siempre o sea yo normalmente no me caso con un puesto yo siempre logro lo que se espera de mí ahí y busco algo más o sea busco desarrollarme busco crecer y efectivamente así lo hicimos o sea durante ese tiempo esa persona se volvió mi mano derecha mejoró muchísimo lo que yo identifiqué o sea como al mes yo había identificado ya qué era lo que le faltaba para ocupar una posición gerencial y lo ayudaba a desarrollarlo se volvió mi deput en ese entonces cada vez que yo faltaba él asumía el liderazgo y hoy en día o sea quedó con la posición cuando yo pasé al área de dirección entonces mi recomendación con eso es que todo siempre se hable desde una posición de entender al otro no es ir con el látigo no es de entender al otro y buscar una solución en conjunto para algo que me ha funcionado muy personalmente aparte de la comunicación obviamente es súper importante pero para el low performance yo primero identifico dónde agarrar la oportunidad si es técnica o táctica si es técnica entonces uno apunta más como a entrenarlo a buscar cómo mejor a medirlo a ponerle meta hace un plan técnico 100% para capacitar a esa persona y que pueda subir el performance ahora si es táctico tu identificación motivacional si es de lo que sea y lo hace mucho coaching entonces con el coaching entonces ahí ya esa persona puede subir el performance si está bien a lo técnico o si es algo de lo que entonces ya tú decides si no funciona en eso entonces otra serie tiene que tomar pero si primero voy a intentar identificar de qué lado es que está en la raíz del low performance obviamente la gran comunicación en todo eso Buenísimo, gracias Una pregunta es ¿Cómo estás en business o un nuevo tipo de trabajo? ¿Cómo, Karol? ¿Cómo tú conectas con un nuevo tipo de trabajo? ¿Cómo te toca el director de un nuevo tipo de trabajo? con un nuevo tipo de trabajo? Bueno, mi estilo pero ustedes también opinan ¿verdad? Pero mi estilo es hacer reuniones one to one ese es mi primer paso yo hago reuniones one to one conozco a las personas a nivel personal a nivel profesional cuál el proyecto está manejando cómo es la dinámica del equipo desde la perspectiva de cada una de las personas porque si yo los reúno todos me van a un speech pero cuando yo hablo con cada uno de ellos yo me llevo tú sabes mucha información y pienso que eso también te ayuda a conectar con cada persona individualmente y después de eso entonces preparo una presentación para todo el equipo donde defino cuál es el plan como equipo que tenemos que alcanzar eso nos pone a todito como en una sintonía de vamos arriba porque yo estoy hablando no, no, llegó la jefa esto es lo que vamos a hacer no, esto yo lo saqué de lo que hablamos tú sabes estamos alineados ya cada vez o sea fácilmente yo pongo un item que es lo que tú me dijiste ya tú te sientes involucrado pero hay otro item que es lo que yo hablé contigo entonces como que poco a poco esa presentación es nuestras conversaciones y digamos que me ha resultado súper bien porque no sé como que el equipo se siente que somos uno identifico también cuáles son las dolencias del equipo eso para mí es importantísimo no, que aquí tienen cinco años que no nos suben los sueldos que aquí el jefe es muy duro y no deja ir tarde o sea todas esas dolencias yo también las tomo en cuenta y trabajo muy fuerte para mitigarlas para que ellos sepan que yo estoy ahí nada más para alcanzar los objetivos sino para resolver los problemas que tiene el área y eso de verdad como bien comentaban los chicos tú pensar también en lo personal es muy importante no es nada más enfocarte en el resultado en el resultado el resultado es indispensable porque para eso fue que te pusieron ahí pero tienes que siempre tomar en cuenta qué es lo que está afectando a la persona que está trabajando contigo que estoy muy cansada que el duty es muy largo que pagan poco que fulanito no hace su trabajo entonces ok vamos a ver cómo resolvemos esto y ponerle mucho enfoque a eso también sin olvidarte de por qué tú estás ahí aplausos aplausos aplausos